Es un proyecto de comunicación. Hace aproximadamente un mes, los papás de la escuela 90 me acercaron un pedido para que los acompañe en la tramitación de la construcción de un Zoom para la escuela, que es una de las pocas escuelas, la escuela primaria número 90 de la Argentina, es una de las pocas escuelas de la localidad que no tiene un Zoom. Un espacio que es muy importante porque quienes estuvimos en la escuela muchos años sabemos que se utiliza para distintas actividades y para compartir, para hacer los actos, para hacer las clases de educación física cuando el clima no acompaña. Así que bueno, estuvimos trabajando sobre eso y ahora acercaron el petitorio con 531 firmas, no solo de las familias de la escuela sino de parte de la comunidad de Río Colorado. Están explicitados con claridad los fundamentos de dicho pedido y bueno, considerando que los chicos deben tener igualdad de condiciones, se hizo desde el bloque este proyecto de comunicación solicitando a los legisladores del Valle Medio, al Intendente Municipal, a la Coordinadora de Educación y a los concejales, a mis padres concejales, el acompañamiento para las gestiones de la construcción del Salón de Usos Múltiples a la Gobernadora de Río Negro, ¿verdad? Y sobre todo porque es un espacio que hoy en tiempos de pandemia debe ser más que necesario, entendiendo espacios, ventilación, bueno, todo lo que sabemos que en cuanto a profilaxis está hoy dentro del sistema educativo. Sí, seguramente. Y bueno, también este pedido tiene que ver con los actuales legisladores por el circuito, casualmente, de Juntos Somos Río Negro, fue coordinador el señor Fabio Sosa en la gestión anterior y fue ministra de Educación la señora Mónica Silva. Así que creo que ellos tienen conocimiento de las necesidades de la escuela y sí, es un espacio sumamente importante, no solo para actos escolares, sino porque, bueno, es una escuela de jornadas extendidas, que tiene su muestra anual y, bueno, en los dos últimos años, según nos dicen los papás, no han podido realizar la muestra en el patio exterior por razones climáticas, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bueno, ¿esto se trata mañana? ¿Esto se trata mañana? En la sesión de mañana, sí, sesión ordinaria. Perfecto. ¡Gracias!